Alex de la Iglesia se ha vuelto a poner detrás de la cámara. Vamos a colocar las posiciones de aquí para cámara, ¿vale? El bar es el título de su próxima película que contará con dos de sus actores fetiches, Mario Casas y Blanca Suárez, producida por A3 Media y rodada en Madrid. La historia parte de un grupo de personas que desayunan en un bar y uno de ellos es disparado en la cabeza cuando intenta salir.